La verdad es que si no lo sacan por los votos, como es la historia triste de América Latina, lo van a sacar con las balas y eso es lo que nadie quiere. De tal manera que habría que ponerle presión internacional y la Carta Democrática es una forma de presionar a Managua para que celebre elecciones en el 2021 como lo manda la Constitución. Oscar, usted es un hombre de paz, un hombre que aconsejó hace más de 30 años en los acuerdos de paz. Usted es el autor de los acuerdos de paz de Esquipula II. ¿Qué consejo le da a Daniel Ortega en esta situación tan crispada que está viviendo Nicaragua en estos momentos? Y también a otros gobiernos de América Central, como en el caso de Guatemala, que está viviendo una crisis institucional con el caso de Jimmy Morales. Cuando Daniel Ortega firmó el plan de paz que mi gobierno presentó a consideración de los centroamericanos, él se comprometió a realizar elecciones, porque el leitmotiv del plan de paz era que la democracia era una condición sine qua non para poder vivir una paz duradera en la región de Centroamérica. E incluso se atrevió a adelantar las elecciones para febrero de 1990. Y lo que la comunidad internacional le ha venido pidiendo es que repita lo que hizo en 1990, que en lugar de dispararle a la juventud y meter a todo aquel que se atreve a criticarlo en una celda, que adelante las elecciones, que no se espere hasta el 2021. Pero eso solo lo puede hacer un demócrata. El dictador se aferra al poder y por eso es que es necesaria la presión internacional y que se le aplique la Carta Democrática.